El faro. Edgar Allan Poe. Primero de enero de 1796. Hoy, mi primer día en el faro, hago esta anotación en mi diario, según lo ha acordado Condegrat. Llevaré el diario con la mayor regularidad posible, aunque Dios sabe lo que podría sucederle a alguien tan solitario como yo. Podría enfermar o algo peor. Hasta ahora, todo bien. La balandra se salvó por poco, pero ¿por qué pensar en ello si estoy aquí sano y salvo? Mi ánimo mejora solo con pensar que estaré, al menos una vez en mi vida, completamente solo. Pues por grande que sea Neptuno, es obvio que no se le puede considerar parte de la sociedad. Sabe el cielo que nunca he confiado en la sociedad, ni la mitad de lo que confío en este perro. Si lo hubiera hecho, la sociedad y yo no nos habríamos separado ni siquiera por un año. Lo que más me sorprende es la dificultad que tuvo Degrat para conseguirme este puesto. A mí, un noble del reino. No es probable que el consejo tuviera dudas sobre mi capacidad para dirigir el faro. Un solo hombre lo había atendido antes, y se las ingenió tan bien como los tres que por lo general asignan a la tarea. Las obligaciones son niñas, y las instrucciones absolutamente claras. No sería lo mismo si me hubiera acompañado Arnduff. Jamás habría podido avanzar con mi libro teniéndolo cerca, con su intolerable cotilleo, por no hablar de su sempiterna pipa de espuma de mar. Además, quiero estar solo. Es curioso que nunca, hasta ahora, hubiera reparado en el triste sonido de la palabra solo. Casi me parece que hay algo extraño en el eco de estos muros cilíndricos, pero no. Es absurdo. Sé que mi aislamiento me inquietará, pero no lo permitiré. No he olvidado la profecía de Degrat. Ahora, a trepar al fanal, y a echar un vistazo para ver lo que pueda ver. ¿Ver lo que pueda ver? En efecto, no demasiado. Creo que la marea está bajando un poco, pero de todos modos la balandra tendrá un viaje de regreso turbulento. Difícilmente avistará la tierra del norte antes de mediodía de mañana, aunque solo está a 190 o 200 millas. 2 de enero. He pasado el día en una especie de éxtasis casi imposible de describir. Mi pasión por la soledad no podía haber tenido mayor gratificación. No digo satisfacción, pues dudo que pudiera sentirme saciado de una dicha como la que he experimentado hoy. El viento amainó al alba y por la tarde el mar se había retirado. No se veía nada, ni siquiera con el telescopio, salvo océano, cielo y alguna que otra gaviota. 3 de enero. Calma chicha durante todo el día. Hacia el atardecer, el mar parecía de cristal. Avisté unas cuantas algas, pero absolutamente nada más en todo el día. Ni siquiera el menor rastro de una nube. Me entretuve explorando el faro. Como compruebo a mi pesar, cada vez que tengo que subir por sus interminables escaleras, es muy alto. Casi 50 metros, diría yo, desde la marca inferior del nivel del agua hasta lo alto del fanal. Sin embargo, desde el fondo del foso debe de ser de al menos 55 metros, puesto que el suelo está a unos 5 metros por debajo de la superficie del mar, incluso con la marea baja. Creo que deberían haber rellenado el fondo hueco con mampuestos. En tal caso, el edificio sería mucho más seguro. Pero, ¿en qué estoy pensando? Una estructura como esta es lo bastante segura en cualquier circunstancia. Debería sentirme a salvo incluso si arreciara el más furioso huracán. Sin embargo, he oído decir a los marineros que, ocasionalmente, con viento del sudoeste, el mar ha subido más aquí que en cualquier otro punto del globo, con la sola excepción del paso occidental del Estrecho de Magallanes. Pero el mar por sí solo no podría con este sólido muro roblonado en hierro que, a 15 metros de la línea de aguas altas, tiene un espesor de al menos 1 metro 20. La base sobre la cual descansa la estructura se me antoja a tiza.